¡Ey! Hola. Bueno, para los que no lo sepáis, en la edición pasada de Japan Weekend Barcelona gané un concurso de cosplay para ser la representante española del Tokyo Game Show Cosplay Project. Tokyo Game Show es el mayor evento de videojuegos de Japón. Es como una E3 japonesa donde se presentan las novedades de videojuegos japoneses y demás. Y el sábado se realiza una actividad que reúne a distintos representantes de varios países. España, Indonesia, China, Tailandia, Singapur y Turquía. Bueno, somos seis. Yo gané la preliminar como Tracer y he traído para la final mi cosplay de Aqua, de Kingdom Hearts. Yo llevo aquí una semana ya en Tokio. La cosa es que no he estado grabando videos porque me estaba saliendo bastante parecido al viaje que hice en abril. Estaba visitando prácticamente los mismos sitios, exceptuando algunas cosas nuevas que sí que han estado muy chulas y que sí que grabé. Shimokitazawa, que es el barrio hipster de Tokio. Es un barrio enorme, lleno de tiendas de segunda mano, de ropa vintage. Luego también fuimos a un Gat Café. Es que entramos porque los gatos que vi en el cartel eran de estos que tienen la cara aplastada, que a mí me gustan un montón. Cuanto más gordos están los gatos y más aplastada tienen la cara, más gordos están los gatos y qué bonito gatito. Fue muy chulo. Creo que nos costó unos 700 yenes, media hora. O sea, los Gat Café no son especialmente baratos. Pero tenía incluida una bebida y nos dieron comidita para los gatos para que te hicieran caso porque los gatos que están allí ya están tan acostumbrados al contacto humano y a que estén todo el rato buscándoles que están ya como no me vas a enseñar nada nuevo. Y sí, definitivamente los retretes japoneses tienen un montón de botones. Y esto está calentito. Pero no está calentito en plan desagradable como que seas en Tawalguen y te lo ha dejado ahí en plan calentito que te da repeluz sentarte. No, no, está calentito agradable. Tú sientas aquí el culo y te sientes bien como para hacer tus cosas a gusto. Está muy bien pensado. Hola. Bueno, es 10 y en la mañana. 10? 10. 10 de abril, sí. 10 de abril. 10 de abril. ayer, tienes que decir su nombre y su país, ¿ok? Hola, mi nombre es Nekono Ikatsu, de Indonesia. Hola, soy Misaki, de Chile. Soy de Singapur. Sí. Me, yo soy de Turquía. Y yo soy, bueno, yo. Y vamos a... ¡I'm a London for you! Ok, soy Ayu, soy de España. Hola, muy bien conocido. We are going to Akihabara now. Yes. To do really cultural stuff, yes. We should do like a pose, a dangle pose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.